Bueno, saludos a todas y todos. Le doy gracias a Dios por esta bonita oportunidad de estar aquí nuevamente en Santa Rita, siendo parte de un gesto del pueblo hondureño de hacer justicia social. Justicia social es atender al que malo necesita, es atender a aquel que está en desgracia. Es ser solidario con el que está sufriendo. Porque en todos los pueblos del mundo, en todas las comunidades, siempre hay unos que viven mejor que otros. Y por eso nosotros, desde que iniciamos nuestro primer gobierno, lanzamos un programa que se llama Vida Mejor. Es para priorizar al más necesitado, porque los gobiernos del mundo, nacionales, o los congresos, o los alcaldías, deben de estar para atender a aquel que más lo necesita. Y nunca creí que iba a crecer tanto el programa Vida Mejor, pero hemos atendido a millones de personas, algunos con un piso, se lo convertimos de tierra que lo tenían en piso de cemento, alguna letrín, un techo, un ecofogón. Ahora estamos promoviendo, le decía el alcalde, microempresas para las mujeres que han estado en extrema pobreza. Y estoy sorprendido. Y eso me ha traído consecuencias, en lo personal, en lo familiar. Pero si ustedes me preguntan hoy si vale la pena hacerlo de nuevo, y si me tocara hacerlo, lo vuelvo a hacer, porque vale más la paz del país. Después, Dios nos pone a prueba con esta pandemia. Nos decían que en junio del año pasado, a escasos meses de haber comenzado la llegada del virus, íbamos a tener más de 5 mil muertos. Tomamos la decisión de cerrar las escuelas, tomamos la decisión de prepararnos, de montar los triajes, de montar las brigadas, de declarar, fuimos el primer país en América Latina en declarar obligatorio el uso de la mascarilla. Y las fuerzas de seguridad tienen que ayudarnos a que la gente ande con mascarilla para que se proteja, y proteja a su familia y a los demás. Tuvimos que auxiliarnos de los médicos hondureños para crear el tratamiento maíz. Y ampliar las salas de los hospitales. Y todos los sistemas de salud del mundo más avanzado cayeron de rodillas ante esta pandemia. Y luego la vacuna que la acumularon los países más ricos del mundo, y a pesar de tener el dinero nosotros, hasta ahorita en mayo comienzan a llegar ya los primeros lotes. Ya estamos terminando con todo el personal de salud. Yo les decía ahorita en San Pedro que siento a veces algún nivel de de incomodidad cuando en Tegucigalpa o en otros lugares hay gente que no sabe o si sabe no le importa la tragedia que ha pasado aquí. Cuando yo vine justo pasando las primeras lluvias de la primera tormenta al Valle Azul, después empecé a ver los que estábamos rescatando en la Fuerza Aérea, gente que estaba en los techos y los sacamos en los helicópteros. Me criticaron mucho hace varios años por repotenciar los helicópteros de la Fuerza Aérea y yo decía ese día qué hubiera pasado con esa gente si no hubiéramos tenido los helicópteros. Todos los helicópteros salvaron como más de 2.000 personas. Lanchas. Gente que ayudó. Y ustedes lo vivieron. Pero ahora cuando empezamos la limpieza de las calles con el programa No Están Solos nos dimos cuenta que las casas se quedaron deterioradas. con agujeros en medio de la sala o el cuarto el techo sin servir el sistema eléctrico los alcantarillados colapsados y la gente sin dinero los que perdieron su empleo. Cuando pedí al Congreso que me autorizaran para este bono que estamos entregando hubieron diputados que se opusieron. Quiero que lo sepan. Pero hubieron diputados pero es la única forma de poder detener las cantidades de agua que de ahora en adelante van a caer. Miren, yo estoy asustado cuando hablé con un especialista hondureño un doctor en ambiente de apellido López me dijo frente a varios expertos presidente ya no es cada 20 años o cada 25 que se van a dar estos fenómenos de lluvias fuertes como Eta y Eota o como el Mich. ahora puede ser cada 5 o cada 2 años ajá y con los ríos asolvados llenos de sedimento cualquier gotita ahí va para los lados. Entonces tenemos que proteger a la gente y la forma de proteger es yendo río arriba encontrando con los ingenieros donde se puede hacer una forma de detener el agua para que se represe ahí y no se venga de un solo la cantidad. Soy Lito estuvo conmigo en el Calán en Villanueva y me dijo una familia si no es porque mi hermano que vive en el Marañón me avisa nos ahogamos todos porque en 25 minutos había subido el agua hasta allá arriba del techo. pero Dios tiene un propósito cuando ocurren estas cosas es sacudirnos a todo hasta la médula para que cambiemos como decía Aristides para que nos transformemos entonces aprovechemos esto y mientras tanto mientras nos recuperamos eso que dice ahí se lo repito amigos y amigas de Santa Rita no están solos aquí estamos nosotros para apoyar y no nos vamos a ir de aquí hasta que no se levante este municipio y vamos a trabajar hombre a hombre con nosotros solo les dejo un encargo piensen y platíquenlo con la gente yo sé que ustedes han pasado el huracán Mitch las tormentas Agatha y otros y otros díganme cuándo habían recibido una cama doble para ustedes díganme cuándo y además de la cama doble una cama unipersonal también ¿cuándo la habían recibido? una estufa ¿cuándo? por eso es que les decimos que no están solos este dinero del pueblo hondureño atendiendo al que mal lo necesite Milton Gabriel Eder díganle a aquellos que no apoyaron este proyecto que aquí esté el dinero del pueblo hondureño sirviendo en el que mal lo necesite donde debe estar aplausos Gracias.